Es quizá el paso más duro, claro, la operación es desagradable, el quimio, pero la del pérdida del pelo es sin duda lo que te afecta más hasta cierto punto. Es muy importante mantenerte un poco en la imagen de que no caigas en una depresión o intentar también llevar las cosas como más normal, arreglarte, ponerte bien, un poco en ese plan. Es muy importante tener una actitud positiva. Sin una actitud positiva, pues claro, es algo muy duro de llevar. La actitud tuya, de la familia, si trabajas, pues de tus compañeros, ese tipo de cosas. En casa, de hecho, llevo pañuelos en casa, así, pues porque da menos calor y es más cómodo, pero para la calle conviene ponerse la peluca. Mi marido me comentó de una señora que conocemos que me dijo que tenía cáncer de mama y creo que era a razón de eso que yo me hice una autoexploración y me encontré un bulto que pensé, pues esto, qué raro. Y además, al principio de una de esas cosas, que no estás seguro de lo que has encontrado. El día siguiente me encontré otra vez en la ducha y pensé, voy a tener que ir al médico. Una biopsia, bueno, un scan y entonces una mamografía y entonces al resultado una biopsia que te hacen en el momento. Y entonces de eso me dijeron que sí, que en efecto que tenía cáncer y que se tenía que tratar lo más rápido posible. Un montón de pruebas y citas y me operaron finales de agosto. Me hicieron un cuadrante y me quitaron el tumor. También me quitaron los primeros ganglios, los tentinelas, encontraron que estaban afectados y entonces finales de septiembre me operaron otra vez y me quitaron los ganglios de este brazo de aquí. El paso siguiente ha sido quimioterapia, que claro, también causa caída de pelo y otras, bueno, mucho cansancio. Y después de eso pasaré a radioterapia. Y eso es todo un proceso ya preventativo para que no vuelva a salir el cáncer. Una vez que te encuentras el bulto, ya te lo estás imaginando. Y sí que pasas por muy mal momento, pues porque también la palabra cáncer está tan cargada que piensas, pues yo tengo hijos pequeños y piensas, pues en lo peor al final. Pero bueno, tengo la suerte de una familia que me apoya y amigos y compañeros de trabajo también. Y tengo una actitud muy positiva. Así que eso también ayuda muchísimo. Cuando me dijeron al principio, después de la primera operación, pudiera haber sido eso y solo radioterapia. Pero entonces cuando me dijeron lo del quimio, sí que te da miedo. Te da miedo, pues de todo lo que has visto en películas y en la tele. Te imaginas que vas a estar sin poder hacer nada, vomitando. Creo que era así anteriormente. Pero ahora, especialmente, como te ponen unos tratamientos más específicos, pues no pasas eso. Pero claro, el miedo continúa. Al principio sí que da mucho miedo. Obviamente, lo más es que se te cae el pelo. Pero amén de eso también, pues tienes que tener cuidado con la dieta. No puedes salir al sol. Tienes que usar cremas de un factor muy alto. Y puedes tener otros efectos, pues úlceras en la boca. Y sobre todo mucho cansancio. Hay días que de verdad, ¡puff! Eso, no puedes hacer nada. Otros días, ¿no? Otros días estás muy bien. Y entonces, pues tienes la oportunidad de quedar con gente, hacer cosas. Y eso sí que está muy bien. Mis hijos. Obviamente, tuve que explicar a mis hijos. Bueno, les expliqué, claro, desde el principio que iba a estar enferma. Sabían que me iban a operar. Vinieron al hospital. Entonces, les tuve que explicar, pues eso, que los efectos de la quimioterapia, pues pueden ser estos. Y era mi hijo que me pidió que, por favor, que me ponga una peluca. Creo que, pues eso, él pensaba que iba a ir calva por la calle. Y entonces, pero no, no era la cosa que hacer y estoy muy contenta. Sí, 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 sí. Y también tienes ayudas con Osaki. De hecho, o por ejemplo, a Cambi también tiene servicio de prestación de pelucas. Y está bien, porque no le tienes que hacer nada. Y muy bien. Y me quedé con él. Me gustó mucho esta, porque, por ejemplo, yo no tengo el pelo así. Así que también puedes tener un poco de cambio de estilo, que también viene muy bien. En general, bien. Sí, hay momentos, hay días que, pua, estás muy baja o estás muy cansada. Pero en general, no, animada. El servicio de salud aquí es estupendo. He tenido un trato buenísimo. Y también asociaciones como a Cambi, pues, ayudan mucho. Siempre están ahí, te hablan. La familia, los amigos. Ha sido muy, eso también ha sido muy importante. Para afrontar esta enfermedad es importante, me imagino, el apoyo también eso de la familia. Muy importante. Yo tengo el apoyo de mi marido y mis hijos, pero también de mi cuñada, de mi hermano. Y entonces, mi madre. Eso ha sido muy importante para mí. Y entonces, eso también, a través, incluso a través de los niños. Un poco normalizarlo. Ellos lo ven como, bah, una fase que está pasando, mamá. Nada más. Yo creo que eso es muy importante. Porque yo me hice una autoexploración y me lo encontré el bulto y pudieron hacer algo bastante rápido. Entonces, claro, es un proceso mucho más fácil y mucho más sencillo para todos. Entonces, creo que es de lo más importante. Y hoy me ha tocado a mí, pero puede tocar a cualquier persona y a cualquier edad.